Derechito al vicio, somos RSCine En esta ocasión, a la velocidad de un tren, a la velocidad de un Superman, de un Flash De alguien yendo derechito al vicio, nos encontramos de camino a Ramos Mejía Está atravesando localidades, está atravesando diferentes zonas Vamos a parar en la estación de Ramos Vamos a caminar una cuadrita y vamos a bajar hacia la Galería Naonis Donde se encuentra el túnel del Comic, el lugar donde vas a encontrar mucho vicio Encima en el tren podes encontrar de todo Alfajores, banchos, gaseositas, ofertas para aprovechar mientras vas viajando Pero antes que nada queremos mandar un saludazo para Emanuel Divapuri Un mega saludazo para César González Un saludazo enorme para Bautista Oliva Un mega saludazo también para Kiara Ribainera Otro super saludazo para el Demon Gamer Otro saludazo para Tomás Olivera Otro para el YoYoYoStar Y un último saludazo para María Violeta Díaz que siempre nos escriben Están en el canal viéndonos desde diferentes puntos del país Podrían estar escribiéndonos desde Uruguay, desde Japón, desde la NASA Y aún así siempre te estaríamos saludando Muchas gracias por vernos Entonces vayamos a ver toda la merca fresca que sale todas las semanas en el túnel del Comic Mirá hay humanos, hay humanos ahí del otro lado del andén Y una vez que te bajás de la estación, si una vez que tenés que bajarte en Ciudadela Caminar un poquito vas a encontrarte ahí siempre Siempre las escalinatas para pasar de un lado a otro de los trenes Sin que corras peligro Acá, en el corazón de Ramos Mejía El corazón de los Cotos El corazón de las cafeterías de Ramos Nos encontraremos vicio de manga Y de muchas más cositas Vamos a ver, vamos a ver que hay en el túnel del Comic ahora mismo Y te digo Si no hay gente ahí adentro, ahí afuera Dando vueltas en la galería para tomarse un cafecín Para comprarse unas ropitas Pero acá vamos a encontrarnos lo último de 2226 Que se encuentra ya en la venta junto con Haikyuu 18 Si te gustan los Spockons, esto es lo tuyo Entonces tenemos también Sakamoto Days número 5 Mirá la chica motosierra lo que es Y al lado tenemos Girlfriend Girlfriend 3 Y tenemos a Kunohana Ya tenemos el volumen 4 Que ya se pone turbia la cosa Turbia las relaciones de esta serie Si no, Girlfriend and Girlfriend es todo mucho más MOE Y Gans, uff, la rompe con de todo Tenemos también Tenemos Mob Psycho 100, Slam Dunk 2 Hay muchas reediciones Como la reedición de Ranma y medio número 1 Slam Dunk número 1 Y tenemos Vagabond número 4 Que salió esta semanita junto con Slam Dunk número 15 De Takehiko Inoue Todo de oro de oro número 6 Sale de nuevo a la venta Y te podés encontrar también Yo-Yo El volumen 2 de Stone Ocean Que vamos a estar reseñando en el canal Junto con Berserk 37 Que mirá lo que es la armadura Berserk Y esto la rompe con de todo El Street Fighter El cómic número 1 De monstruos Viene en una edición tapadura Que está para coleccionar completamente Junto con Atom de Villinin De Omnipress Tenemos por acá Clásico Mecha Se va a volver clásico Tenemos Kamen Rider Kuga número 1 También Para los que le gustan Los Super Sentais Para los que le gusta El Kuga Tenemos también Piece Complex Volumen 2 Por si no lo tenías Y quiero ser campeón mundial El cómic de los campeones Argentinos de fútbol Pero, pero, pero Si no, tenés algunas Figurinas como Mirá la de Himiko Toga Que viene con una remereña Oh Dios Ese si es el regalo perfecto Una Himiko Con remera de Funkos O Una de Hunter x Hunter Que viene con una remereña